sobre el sadismo de los sicarios es difícil que te pueda decir algo que no sepas ya a estas alturas si sigues los vídeos de los que te he hablado en este canal hay muchas prácticas por parte de estos canibalismo hacia los rivales como iniciación terminar con tus propios compañeros o conseguir trofeos siendo uno de los más comunes pedido por líderes del crimen organizado el rostro de rivales trofeos que se piden se extirpen con sumo cuidado para fines desconocidos esto lo hemos visto y hablado en diversos vídeos así que prepárate que te voy a hablar de uno más bienvenido ah no no de los pies de los pies Que se vea ahí del puto y la diga, mira Moreno, lo que te pase es la verdad. El siguiente video comenzó a ser compartido durante el mes de junio en el año 2022, y no se tiene mucha información por no decir que nula al respecto. El horripilante video de 1 minuto y 30 segundos, muestra lo que parece ser lo ocurrido después de la ejecución de varios hombres, ocurrida en algún lugar desconocido boscoso. Se ve, a un hombre con brazos tatuados y guantes quirúrgicos, sostener un rostro humano, habilidosamente cortado. Entre risas, el cirujano coloca la piel sobre uno de sus compañeros, dejándonos una aterradora escena, digna de las más perversas películas de Hollywood. Una especie de leather face mexicano. Aún así, y sin miedo por parte de los sujetos, uno de ellos pide que le pongan la máscara humana, diciendo que está listo para el Halloween, mientras hace señas con las manos para la cámara. De fondo, solo se observa los cuerpos de las víctimas, que yacen en el suelo sin piel en sus rostros. De esta forma, acaba el macabro video. ¿Por qué le va a ir por detrás? ¿La nariz? ¿La nariz? ¿La nariz? ¿La boca? Mira, los labios se estontan. Oye, sorullo. Ahí te vas a agarrar lo de las orejas. Que no quieras cigarros ahí. De las orejas así. ¿Quién trae? Yo te la pongo, hija de su puta madre. ¿Guay? Te va a dar el guapo, papi. Déjale, quito el... No, vas a agarrar el tegue con eso. ¿Ya? ¿La boca, güey? ¿La boca? ¿La boca, perro? Ay, vamos. ¡Dios, me di bajarlo, güey, ni con su puta madre! Para que se les quite el miedo, hijos de su puta madre. Lávate la cara. Péguenme la jefe, pues. ¿No me la vas a pegar a mí? Yo también quiero que se la pegue. Sí, pues luego. Esta, esta, esta. ¿Cómo vas a agarrársela? Este, que se la ponga. Este, la que yo soy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, yo voy a te parás a cocho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Algunos señalan que las víctimas podrían ser miembros del grupo criminal Pájaro Sierra, y estos habrían sido asesinados por criminales del grupo Jalisco, que, como muchas veces nos han mostrado, es una de sus torturas más utilizadas. Sin embargo, eso es tan solo algo que se menciona, pero no está confirmado. Otro detalle es que, curiosamente, te puedes encontrar con este video en YouTube cada cierto tiempo, si buscas videos sobre máscaras. Y deme, ¿tú ya te has encontrado con este video? Eso sería todo, amigos. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta, que en serio me ayuda mucho junto a su comentario para que esta comunidad vuelva a crecer. Síganme en mis redes como Facebook, Instagram, Twitter, y, ¿por qué no?, en Twitch, donde estaré jugando juegos Gore y de terror. Me despido, como siempre, recordándoles que mi nombre es Arles Gore, agradeciendo su atención. Gracias. 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 Gracias.